Lo más importante Son los sentimientos Y lo que no puedes comprar Y cuando llegue el momento En que tú sola quisieras Felicitaciones a un respaldo alto Aunque no estemos juntos Estarán los recuerdos Que con solo quererlo Volverás a vivirlo Dios, di lo que sientas Haz lo que piensas Da lo que tengas Y no te arrepientas No te olvides Fue algo muy grato Poder recibirlo aquí en la asociación Y conforme fue pasando el tiempo Fuimos aprendiendo todos los conocimientos Que nos fueron en parte de nuestros profesores Las referentes técnicas Las formas de realizar el empleo Las gracias Entonces fue una experiencia muy bonita Muy grata Aprendimos mucho Vamos a agradecerle a la doctora Patricia Mena Presidenta de la asociación A todo el grupo de profesores La verdad Me siento muy contenta Muy satisfecha Por todos los conocimientos que he vivido Y bueno Quiero seguir complementando Para mi carrera Para el servicio de los demás Estamos felices De haberte determinado Cuso el biomedicismo Una gran experiencia La Magíster Pati Mena Una excelente maestra No solo es maestra Sino también Un gran ser humano Y además de eso Que no solamente enseña Que sabe Sino mucho más Y estamos orgullosos De pertenecer al grupo de ella ahora Y de tener este gran conocimiento Para nosotros mismos Y todas nuestras familias Y lograr así mismo ayudar A mucha gente que lo necesita Como yo Y soy discapacitado Estoy muy agradecido con África Especialmente con la Magíster Pati Gracias Gracias Si lo que sientas Haz lo que piensas Da lo que tengas Y no te arrepientas